Vamos a entrar de una vez en detalles cuáles son los trucos que tanto hombres como mujeres utilizan para mantener su relación. Vamos a empezar con Eugelina Galván. ¿Lo dije bien, señorita? Eugelina, Daniel. Eugelina Galván. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien. ¿Estás en un medio de una relación o eres soltera y sin compromiso? Actualmente soltera. Actualmente soltera. ¿Cuánto tiempo hace que estás soltera? Unos meses. ¿Unos meses? ¿Y cómo haces tú para mantenerte unos meses soltera? Normal, como se hacen todas las mujeres. ¿No siempre hay que estar acompañados? Bueno, bueno, no sé. Soltera con compromiso se llama eso. Sí, sí. No, pero ella dice que no. Ella dice que no. Sin compromiso. Soltera y sin compromiso. ¿Cuándo has estado en medio de una relación? ¿Cuáles son los trucos que te utilizas para que se mantenga así como floreciente una relación? Bueno, creo que en primer lugar es innovar en la relación. Innovar en la relación. Claro, romper la monotonía. ¿Cómo innovaste en la relación? La semana pasada pasó eso mismo. Terminaron operándolo al tipo. Por favor, audio. Chequeen uno de los micrófonos. Chequeen uno de los micrófonos. ¿Será el mío? Ah, no sé. Entonces, ¿cómo usted es capaz de innovar en la relación? Claro que sí. Primero hay que explorar todo el cuerpo. El hombre tiene que saber que tiene que estimularse esa zona. Señores, se está perdiendo lo que acaba de decir la señorita. Porque hay un micrófono que está dando problemas. ¿Ya era el tuyo, Ibelka? Ibelka, qué mala porista. Aló, aló. Usted me dice que entonces la manera de innovar es ir descubriendo todas las zonas del cuerpo. Así es. ¿Cómo es eso? El hombre tiene que explorar y la mujer su cuerpo como pareja, conocer, estimular ciertas zonas. No irse directamente a los órganos reproductores masculino ni femenino. No, no, porque eso ya es muy obvio. Tiene que probar lugares diferentes a lo mejor. Señorita, escucho hablar y me estoy muy un poco nerviosa. Es que mi imaginación vuela de una manera... Ok, perfecto. ¿Ha hecho cosas? ¿Usted es una mujer atrevida en cuanto a eso se refiere? No es necesario. ¿Usted mantiene la llama de la pasión de una pareja a través de los juegos eróticos? ¿Podría decirse que sí, claro? Muy bien. Bueno, siempre es bueno saberlo, conocer más íntimamente a los invitados. Ahora, me voy a permitir presentar a Etienne D'Aprou. ¿Cómo lo digo? Oh, casi perfectamente lo dices. Casi perfectamente. Casi perfectamente, pero... Dígalo, yo lo repito. Etienne D'Aprou. A la francesa. Etienne D'Aprou. ¿Hablas francés? No, pero cada vez que puedo me escapo por allá. Usted es un artista canadiense de visita en el país y que llaman el canadiense de la bachata. Sí, me llaman aquí el bachatero canadiense. El bachatero canadiense. ¿Cómo? Ya va. Eso no se puede, ¿sí o no? ¿Cómo se enamoró usted de la bachata? ¿Cómo pasó esto? Hace cinco años vine al país para grabar un video y me enamoré totalmente del país, de la cultura, de ese baile, de esos ritmos. A mí me pasó exactamente lo mismo. Sí, de verdad. Sí, vine hace 13 años a hacer una película y yo salí de aquí. Porque en Canadá no se bailan mucho, no tenemos esos ritmos tan suaves, tan sensual como la bachata. ¿Cómo dice una bachata suya, por ejemplo, caballero? ¿Cómo dice? Tengo mi guitarra aquí. Desde que tú me engañaste, pram, pram. Yo me sostengo el micrófono. Yo me vengo francés. Es mi grupo para mantener mi relación, cantar bachata en francés a la mujer. Pero, adelante. Adelante. Una le sostiene el micrófono para cantar y el otro... Una canción mía que se llama Eres mi reina. Eres mi reina. Yo soy de ti, toma todo lo que hay en mí. Mis manos, mi mirar y mi voz. Mis días, mis noches, mi hoy en francés. De ma femme, de la plus belle. Te juro sur mon amé, du ciel. Que todos mis te quieros serán eternos. Muy, muy, muy bien, caballero. Ay, pero rubio, tú sí cantan guito. Pero ya, apartándolo de la bachata, ¿cuáles son esos trucos que usted ha aplicado para mantener una relación ardiente? Un hombre tiene que ser romántico. No sé cómo se pasan las cosas aquí en el país, pero tiene que tratar a tu mujer como una reina. Tiene que valorarla siempre, darle regalos. Pero no regalos que tiene un precio. Regalos que vienen del corazón. Así es. ¿Usted opina lo mismo, querida Eli Top? Claro que sí. A mí me encanta que me traten como una reina. Pero lo primero es la confianza que hay en la pareja. Eso es lo primordial. Pero necesitamos salir de la monotonía, así que hay que buscar esas informaciones extras para la intimidad. No voy a dar detalles, porque ajá, yo sé que mis compañeros van a dar esos detalles por aquí. Ajá. Ah, bueno. Loewenski, Loewenski, ¿saben qué? Ellos de tanto andar juntos se están convirtiendo uno en el otro. Ay, ay, ay. Sí, se están pareciendo. Saben los secretos. ¿Verdad? Saben los secretos. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Esa noche de pasiones que tiene mucho que ver con dulce, que ellas se untan en todo su cuerpecito, cosas dulces. Y luego con la pazarita. Exacto, y ustedes entonces van a probar todo lo dulce, ahí es que de la madre flechado. Ah, ¿verdad? Claro. ¿Y qué contiene eso? No, hay varias esencias porque eso depende, porque se utilizan los datos de las dos personas y hay que verificar cómo quierela, porque yo tengo personas que me dicen, esta pareja yo no la quiero en serio. Ok. Solamente, como dijo la amiga aquí, para detalles y regalitos finos. Ok. O quiero para una casa, o quiero que sea ya algo formal para una familia. Ok, yo veo que Saidi ha estado muy calladita el día de hoy y ella no es tan calladita. Saidi, ¿alguna vez has apelado a algún tipo de estrategia como la que propone caridad? De verdad, en honor a la verdad. En honor a la verdad. Sí. Yo no creo en el tema de la hechicería para el amor, porque yo creo que el amor es libertad. Ok. Mientras más libre la persona, si se queda contigo, es tuyo. Ahí está el amor. Ah, perfecto. Entonces, ¿usted nunca ha hecho eso? No. ¿Ni se ha untado nada? No, porque la miel, ya eso es un detalle adictivo. Un detalle adictivo. Un detalle adictivo. Hay dos frasquitos, uno se utiliza la cintura para arriba y yo cogí la cintura para abajo. ¿Son problemas de ellos? Perfecto. Atención. La miel y la Nutella, eso no es nada. La miel y la Nutella. Ok. Es un postre. Vamos a ir a una encuesta porque, Eli, ¿la hiciste? Sí. ¿Te fuiste a la calle con la encuesta? Sí. Matatero no la mire así. Sí, respete, respete. Ok, entonces, vamos a ir a una encuesta y al regreso seguiremos hablando de eso y quiero dejarte en el aire la siguiente pregunta. Ok. Vamos a suponer que una persona me da a mí eso por equivocación o estaba el vaso puesto y yo pasé, como somos aquí los latinos, que hay, dame el tuyo, guácata, y me tomo algo que habían preparado para el bachatero francés. Vamos a suponer. ¿Tiene el mismo efecto y se puede causar un lío? Vamos a la encuesta y ya regresamos con más. Continuando con el tema del estudio, salimos a la calle para conocer la opinión de la gente sobre esos truquitos que utilizan las parejas para mantener el interés en la relación. ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver. ¿Cuáles son los truquitos que usan las parejas para mantener el fuego en la relación? El truquito. O atenderlo bien. Oh, sí. Una sorpresita, ¿verdad? Claro, le doy besitos, el abrazo, pina de cosas. Una buena comida, un buen traguito y mucha chispa, mucha chispa. Si está con el hombre y no tiene posibilidad, no le exija petaña, no le exija pelo, no le exija uña, no le exija lo que él no te puede dar. O que la mujer sea bien como el hombre. O que sea bueno los dos, las dos parejas, porque los dos son iguales. Rápido, me cocina bueno, me cocina, me pregunta qué es lo que yo quiero. Y yo cada vez que llego a la casa, un regalito le llevo, siempre algo le llevo. La mujer quiere uña, la mujer quiere pelo, la mujer quiere esto, la mujer quiere cerveza, la mujer... Y ahí vienen los problemas. Tienen que vivir con un hombre, que si vienen de debajo los dos, tienen que luchar los dos, no uno y el otro no. Mucho amor, de ambas partes. Si no, no hay, no hay. Bueno, mi amor, por ejemplo, haciendo las cosas que a él le gusta, haciendo las cosas bien, las cosas que a él le gusta. ¿Y cuáles cosas le gustan? Tratar de mantenerse frío con su pareja y con quitarla siempre, es lo que me imagino. De vez en cuando lleva a lugares diferentes y algo para él le digo. Porque si tú no tienes respeto con tu otra pareja, ni ella contigo, entonces ahí viene el problema, ahí se mantienen. Ah, no, si es buena, le hago de todo, hasta la baño. ¿La baño? Claro, porque mi pareja, y si la quiero, y si la quiero, tengo que bañarla, si no puede. Yo tengo con un hombre cincuenta y pico de años. ¿Casada? Y se ve que por algo es. ¿Qué puedo hacer? Haciendo buenas cenas románticas, mantenerme haciendo mis casas de mi casa, teniendo la casa limpia, su ropa limpia, y qué más, y obedecer al principio de la Biblia, es lo que yo me aferro. Y ya conocimos la opinión de la gente sobre esos truquitos y tips que hasta yo voy a poner en práctica. Soy Elitot y vamos con más al estudio. Van allá primero, van. Acá la van a ver ellos. ¿Cómo lo compran? ¡No! ¿Qué pasa ahí? Ok, perdón, perdón, estamos de vuelta, en Aquí se habla español, ya vimos lo que Eli hizo en la calle, preguntando acerca de cómo la gente utiliza trucos para amarrar a sus parejas. Estábamos hablando entonces, Caridad, te dejé la pregunta aquella de que, por ejemplo, una señora viene y te pide una bebida para preparar algo, para amarrar a su hombre. Para conquistar al francés, vamos a suponer. Y entonces estamos en un sitio, se lo sirve, y paso yo de asomado y me tomo el trago del francés, porque soy amigo de él. ¿Tiene el mismo efecto en mí que el que hubiese tenido en él? Bueno, si es eficaz la persona que lo preparó, o sea, si es de mi mano, ruégale a Dios que sea unibérica, porque si es, ya tú sabes. Otro ejemplo, otro ejemplo. Ya tú sabes. Ya me ayuda, dile, ayúdame ahí. No, 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 yo digo, no, no. Ay, 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 ay. Espérense entonces. Ajá. Porque imagínate que él quiera utilizar para Rafael un amarre. Entonces, tú corres, riáquete. Otro mujerón, otro mujerón. Voy a poner otro ejemplo, otro ejemplo. Un momento. Ay, mi madre Yo estoy Y alguien que está interesado en Rafa Te manda a preparar Algo de esto Y yo me tomo por equivocación El trago Que era para enamorarse de Rafa ¿Puedo terminar yo enamorado De Rafa? Vas a ver muchas cosas positivas Poquito a poco Poquito a poco Vamos a hacer el ejemplo, por favor, ven pasa Ven por aquí mi amor, ven A ver el ejemplo Y a Rafa le gusta el chico Efectivo Él lo va a preparar para mí Ok ¿Por qué no yo? ¿Por qué no aplica? ¿Cuál es? Que haga lluvia Mira qué pasa, le voy a explicar Trata de, truquea un poquito para que se te vea Ok, utilizamos siempre Siempre Una botella Una botella Completa Porque esa noche Van a compartir Oye, pero la botella completa no es mucho Oh Digo Según el maco ¿La pedra sí o no? Ok Ok Hay que tirarle bien duro Ok, ok Entonces Viste Entonces Después que ya la botella Está preparada Se la doy al bachatero francés Ajá Está compartiendo con copas Pasa tú Ajá Que no era para ti Y pasó por aquí así ¡Epa! ¿Qué tal? ¿Cómo estás muchacho? Y tú te preocupas porque esto es para Rafa Ay, ya lo sabe Y él no es tu sai Entonces Imagínate Uy Que tú estás preocupado Y pasan unos minutos Es Pasan unos minutos Después de una semana Ay, ay, ay Después de una semana Entonces Ahí No, esto es más rápido que una semana Esto ha sido muy rápido Fue express Rafa ¿Qué vas a hacer cuando termine el show? Vámonos ¿Con el bachatero o sin él? No, nosotros Tú Vamos 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 Mi amor Esa otra cosa me subió a la cabeza rapidito ¿Pero y qué fue lo que te pasó? ¿Ah? ¿Quedaste cojo? ¿Estaba bien? Ay, ay, ay Señores Señores Ya para cerrar Quiero darles las gracias a todos ustedes Por haber estado con nosotros Pero caridad Rapidito Con una sola palabra Te voy a ir Señalando a cada uno Porque nos ha observado a todos A todos Te he visto observándonos Y con una sola palabra Vas a decir Cuál es el truco para Enamorar a cada personaje Que ella Yo les recomiendo Exacto A ellas ¿Cuál es la recomendación Que le darías a alguien Que quiere conquistar A esa persona Que yo voy a señalar? Y empezamos por aquí Eugelina Moverte En lugar Libre Ok Una conversación En lugar abierto ¿Cómo se enamora Al bachatero francés? Hay que sacar Ese viejo recuerdo Hay que sacar Ese viejo recuerdo Que lo marcó Aquí en República Dominicana ¿Cómo se enamora A él y Tom? Con flores Detalles Con flores y detalles Detalles delicados Ella quiere una flor Pero es flor A lo buen Ginatera ¿Cómo se le enamora? Viajando Viajando Conociendo Costoso ¿Te gusta viajar? Un viaje Te conquista Te conquista A ver Saidi Efectivo Chapi, chapi Chopeadora El depósito Adelante por favor Señores No se tomen esto Tampoco Sí A Debbie Nada de seriedad Nada de seriedad Nada de seriedad En una relación En estos momentos Duró 8 años En una relación Pero o sea Que no te gusta La gente seria Sí, pero ahora En este año Nada serio Para que Una persona Quiera conquistarte A ti No te puede venir Con que mira Quiero que salve Contigo Tienen que estar En la comedia En el asunto Un tipo divertido Un tipo divertido No, ese es hochino Exacto En un asunto Animadores de programa Tú sabes Que haga película Así, medio cojo Exacto Medio cojo Medio cojo Ok A Lisa Blanco ¿Cómo se le enamora? Sin lamentaciones Nada negativo Nada negativo Sin quejas A Ibel Caulerio ¿Cómo se le enamora? Bueno Punto suspensivo Hay problemas Caridad mi amor Caridad responde Oye con todo lo anterior ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos Lo queda? ¿Es una mujer difícil De enamorar Ibel Caulerio? Sí Muy difícil ¿Tiene que ser Una combinación De algunas cosas? Es una combinación Muy explosiva Lo que ella busca En realidad Y muy exigente Pero al mismo tiempo Delicada Exigente pero delicada Nos dijiste fácil Caridad Caridad ¿Cómo se me enamora A mí? Fuego 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 Fuebe Fica chapa Yo traigo fuego Miralo cojeando Miralo cojeando A Rafa A Rafa A Rafa Y a Rafa El amor El amor Penetrante No se hable más Se cerró Mi strata Ha 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 ¿Qué es lo que me encanta?